Y imagínate que vuelven los juegos del hambre, ganaste en la anterior edición y no hace falta que participes en esta, bueno sí, te elegirán como tributo y te tendrás que enfrentar a otros vencedores, que su único objetivo es matar y matar. ¿Tú crees que ganarías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer a los juegos del hambre en los juegos del hambre 2, en llamas. Esta sigue siendo la historia de Katniss, aquella chica que ganó los 74º Juegos del Hambre, sin embargo le dejaron secuelas y tiene visiones de los tributos que mató, encima ese mismo día empieza la gira, encima cuando Katniss llega a casa se encuentra al presidente Snow, él está enfadado con ella por amenazar al Capitolio, con suicidarse junto a Pita sin ninguno ganaba los juegos, ya que si una simple chica del Distrito 12 pudo desafiar al Capitolio, cualquiera lo podría hacer. Si Katniss no convence a los distritos sobre su amor hacia Pita, morirá, con esto Snow se marcha, se montan en el tren y empieza la gira. Su primer destino es el Distrito 11, el distrito de Thresh y Rue, la niña que murió en las manos de Katniss. Pita no sigue el discurso que debería seguir y se ofrece a donar parte de sus ganancias, luego le toca a Katniss y ella se emociona hablando de Rue, en ese momento un hombre hace el famoso símbolo y canta la canción del sinsajo. Todo el mundo lo sigue, pero los agentes de la paz cortan la protesta y matan al hombre delante de Katniss. Heimitz se enfada con los dos por no seguir el discurso planeado, ellos solo tienen que convencer a la gente con su falso amor, y eso hacen en varios, varios distritos los días siguientes. Pero sigue habiendo protestas, su romance no convence a nadie y por eso Katniss piensa que deberían casarse. Pita está de acuerdo, Heimitz también, y los dos protagonistas lo hacen público. Vale, vale. En la anterior película, entre Katniss y Pita, al principio no había nada, pero gracias a los juegos surge el amor. Sin embargo, ahora sigue sin haber amor, al menos por parte de Katniss, ya que su corazón pertenece a Gale. Lo bueno es que no hace falta que estén enamorados para que los habitantes de todos los distritos piensen que son pareja. Por ejemplo, en Pretty Woman, un hombre de negocios paga a una prostituta para que la acompañe a actos sociales como si fuera su pareja, y al final acaban enamorándose. En la propuesta, una ejecutiva se compromete falsamente con su asistente para que no la deporten, fingen su amor, y al final acaban enamorándose y casándose de verdad. O en los Miller, un traficante y una stripper se hacen pasar por un matrimonio feliz, para no levantar sospechas y traficar tranquilamente, y al final también acaban enamorándose. Con esto quiero decir que si Katniss y Pita consiguen fingir su amor, quizás al final acaben enamorándose, y por lo tanto ya no tendrían que fingir más. La gente no tendría dudas de que son pareja, y Snow estaría contento, ya que lo mejor para que no los maten ahora es no enfadar a Snow. ¡Sigo! Esa noche, Pita y Katniss van a una fiesta en el palacio residencial. Allí todo el mundo quiere conocerlos, y así conocen a Plutarch, el vigilante jefe, el sucesor de Seneca. En la fiesta también está Snow, que ahora está contento con Pita y Katniss, ¿no? Pues no, porque mira a Katniss con desprecio. Snow junto a Plutarch planean usar a Katniss para detener las protestas que están habiendo, y así que todos los distritos acaben odiándola. Esto lo descubre Katniss al acabar la fiesta, y por eso, al día siguiente, le dice a Gale que deberían escapar del distrito, ya que la gente se está rebelando contra el Capitolio, esta vez de verdad. En ese momento, llegan decenas de agentes de la paz, pero aún así, Gale decide quedarse en el distrito. Una malísima decisión, porque los agentes crean caos y destrucción a su paso, y encima van a matar a esta mujer. Pero Gale consigue salvarla, sin embargo, ataca al comandante, y como castigo, le da latigazos delante de todo el distrito. Katniss llega y le planta cara, también llegan Heimich y Pita, y consiguen convencerle para que no mate a nadie. Luego, atienden a Gale, y logran que se recupere. Para cuidar de él, Katniss decide que se quedará en el distrito. Lo malo es que Snow y Plutarch descubren que Katniss se ha rebelado contra el comandante, y van a ir a por ella. Vale, Katniss no quiso escapar del distrito en la anterior película, pero debería hacerlo en esta, antes de que sea demasiado tarde. Pensad que ahora, la mayoría de distritos se están rebelando contra el Capitolio, y por eso, Snow ha enviado a gran parte de los agentes de la paz. Es decir, ellos están ocupados controlando la situación, y posiblemente no están vigilando a Katniss y compañía, y tampoco los alrededores del distrito. ¿Dónde es fácil escapar? Es la oportunidad perfecta. Panem es la única nación que se conoce, y supuestamente el resto del mundo quedó inhabitable, pero esto debe ser una mentira creada por el Capitolio, para que nadie se escape. Y seguro que existen lugares habitables fuera de Panem, que es lo mismo que pasa en la serie del cuento de la criada. En una sociedad distópica, hacen creer a la población que solo existe una nación, para tenerlos controlados, y luego resulta que existen más. Así que, como están en el distrito 12, Katniss y compañía podrían vivir en la zona salvaje, gracias a sus habilidades de supervivencia. O podrían irse al distrito 13, que supuestamente quedó destruido, pero nunca se sabe. Otra opción es que todos los distritos consigan vencer en las protestas. Entre los 12 distritos hay de 2 a 4 millones de habitantes, y según el Capitolio, allí viven 5,6 millones de habitantes. Pero esto seguramente sea otra mentira, para ocultar que son inferiores en número. Así que, si gran parte de estos 2-4 millones atacaran al Capitolio, conseguirían tomar el control, que es lo que pasa en la siguiente película, más o menos. Pero no nos adelantemos. A los días, Snow anuncia los Juegos del Hambre. Como este año es la 70ª edición, habrá un vasallaje, una celebración especial, y por eso, los tributos de cada distrito saldrán de entre los vencedores de anteriores ediciones. Katniss lo descubre, y se queda destrozada. Ella no quiere que Pita participe, y convence a Hamish que fue vencedor, para que se presente como voluntario si saliera su nombre. Así que, al día siguiente, Katniss se despide de Gale, y junto a Pita y Hamish van a la cosecha. Primero, les toca a las damas, y como solo está Katniss, sale la lotería. Segundo, les toca a los hombres, y sale el nombre de Hamish. Pero, Pita se presenta voluntario, y no puede hacer nada. Igual que pasó en la anterior película, Katniss y Pita serán los tributos de su distrito. Vale, cada 25 años hay una edición de vasallaje. Es decir, unos Juegos del Hambre, pero más desastrosos o difíciles de ganar. Esto no quiere decir que los tributos deban ser los vencedores de otras ediciones. De hecho, en los anteriores vasallajes no pasa. En el primero, los distritos escogen a sus propios tributos votando, y en el segundo, hay el doble de tributos, que es la edición que ganó Hamish. Esa es una gran ventaja que deberían aprovechar. Y también que Katniss y Pita son los vencedores más recientes, y posiblemente estén más preparados que el resto de tributos. Todos se montan en el tren, y llegan al Capitolio. En esta edición se enfrentarán a luchadores expertos, a profesionales, y por eso necesitarán aliados. De importantes tenemos a Chasmir y Gloss, del Distrito 1. Hermanos que ganaron dos juegos consecutivos. Brutus y Enovaria, del Distrito 2, que también son buenos luchadores. Wires y Viti, del Distrito 3. Los Locos de la Tecnología. Los Adictos, del Distrito 6. Expertos en Camuflaje. Y por último, Finnick, del Distrito 4. El ganador más joven de la historia. Ah, y también Max, su compañera y su mentora, que se presentó voluntaria. Con esto, Katniss y Pita se visten, y desfilan con fuego como el año pasado. Después, conocen a Sider y Chaf, del Distrito 11. Unos tipos extraños. Y a Johanna, del Distrito 7. Una chica que se desnuda delante de los tres. Llega la hora del entrenamiento. Todos los tributos son realmente buenos. Y todos parecen que odian a Katniss, por ser el centro de atención. Todos, menos Wires y Viti. Que le enseñan que cualquier sistema del Capitolio siempre tiene fallos. Y Max, que es buena persona. Luego Katniss entrena con el arco. Y ya sabéis que es una crack. Esto lo ven el resto de tributos. Y la mitad de ellos cambian de opinión. Ahora sí quieren ser sus aliados. Vale, pienso que a Katniss y Pita no les hace falta tener aliados. Porque Katniss tiene una increíble puntería con el arco. Y también tiene conocimientos de supervivencia. Y Pita es bueno lanzando objetos pesados y creando camuflajes. La combinación perfecta. Pero si tuvieran que elegir, de todos los tributos, ¿cuáles serían los mejores aliados? Chasmir y Gloss son buenos con cuchillos y dagas. En Ovaria desgarra los cuellos de sus enemigos. Y Brutus es un bruto con gran fuerza. Wires y Viti son inventores y expertos en tecnología. Max ganó hace 64 años. Y posiblemente padezca un derrame cerebral. Phoenix es un excelente luchador con lanzas, cuchillos y tridentes. Y por su apariencia física, es muy popular en el Capitolio. Lo que significa que siempre tendrá muchos patrocinadores. Los tributos del Distrito 6 son unos adictos a una droga que alivia el dolor. Pero también son buenos camuflándose. Johanna sabe cómo engañar a sus enemigos. Y es una asesinanata. Su compañero Bleach es un luchador promedio. Cecelia es madre de familia. Y hace tiempo que dejó de entrenar. Su compañero Goof es muy mayor. Y ha perdido cualidades. Los tributos del Distrito 9 son también mayores. Los tributos del Distrito 10 son jóvenes y buenos luchadores. Sider ganó hace años y tiene una vida sana. Pero su compañero Chaff no. Es un alcohólico. Entonces, de la lista, podemos eliminar los tributos que son demasiado mayores. O que tienen algún tipo de adicción. Porque serán una carga. Y también a los tributos que hace tiempo que no pelean. Además, yo quitaría a Chasmir, Gloss, Enovaria y Brutus. Ya que en la anterior película, vimos que los tributos del Distrito 1 y 2 no son de fiar. Y les traicionarían en cualquier momento. Esto nos deja con Wires, Beatty, Phoenix, Joanna y los tributos del Distrito 10. Todos menos estos últimos, son justo los aliados que tendrán Katniss y Pita durante los juegos. Así que, toma la decisión correcta, más o menos. ¡Sigo! Llegamos a la sesión privada. Es el turno de Katniss. Y nada más entrar, encuentra un dibujo de Rue hecho por Pita a modo de protesta. Por eso, ella también protesta. Y manifiesta su odio contra Plutarch con el cadáver de Seneca. Por último, llegamos a las entrevistas con Flickerman. Todos los tributos intentan ganarse a la gente. Y sobre todo, muestran su enfado contra el Capitolio. Por obligarles a participar de nuevo. Cuando Katniss sale, lo hace con un vestido de novia. Porque Snow así lo ha querido. Ya que, recordad que iba a casarse con Pita. Pero no han podido por culpa de los juegos. A modo de venganza, Katniss gira. El vestido queda en llamas. Y debajo tiene otro con forma de sinsajo. Diseñado por Sina. Algo que no le gusta nada a Snow. Luego le toca a Pita. Y miente diciendo que se ha casado con Katniss. En secreto. Y que ha tenido un bebé con ella. Esto sorprende a todos. E incluso, hace que los tributos y la gente del Capitolio. Quiera suspender los juegos. Pero, me temo que ni esto ni nada puede suspenderlos. Por eso, Katniss y Pita se despiden de Effie. De Heimich. De Sina. Le coloca el sinsajo. Y llega la hora de jugar. Pero antes, unos agentes golpean a Sina delante de Katniss. Para luego matarlo. Vale. Las tres formas de ganar patrocinadores son el desfile, el entrenamiento y la entrevista. En el vídeo anterior, ya dije cómo vencer a cada una de ellas. Para conseguir la mayor cantidad de patrocinadores. En esta edición, Katniss y Pita no hacía falta que se ganaran al público. Ellos fueron los últimos vencedores. Y como todo en la vida, va por modas. Ellos son la moda. Tienen al público ganado. Simplemente tenían que darle lo que ellos querían. Como los vestidos en llamas. Igual que la anterior edición. O como lo de inventarse que se han casado en secreto. Y que están esperando a un bebé. Sinceramente, no había mejor forma de conseguir que el público sintiera empatía por ellos. Y ahora, vamos a la acción. Después de la muerte de Sina, Katniss sale a jugar. Y vemos que los tributos están encima de una plataforma rodeada de agua. Katniss intenta buscar a Pita. Pero no lo encuentra. El tiempo acaba. Katniss salta al agua. Nada. Llega a unas rocas. Corre. Entra en la cornucopia. Agarra un arco. Dispara a Chasmir. Y va a matar a Fennec. Pero resulta que Heimich lo ha hecho soleado. Así que él mata uno. Y luego, junto a Max, consiguen salvar a Pita de las manos de otro tributo. Después, llegan a tierra. Y corren por la selva hasta que consiguen ponerse a salvo. Vale. En la anterior edición, Katniss corrió hacia la cornucopia. Y casi la matan. En esta edición, ella también corre hacia la cornucopia. Y de igual forma, casi muere. Según las estadísticas, en este baño de sangre es cuando mueren más tributos. De 8 a 12 cada año. De hecho, en esta edición mueren 8 de los 24 tributos. Y uno de ellos casi es Pita. Porque él no sabía nadar. Y por eso, ni siquiera consigue salir de su plataforma. Así que, él podía quedarse allí esperando a que Katniss fuera a por él. O podía tirarse al agua usando el cinturón que llevaba puesto. Con el que podía flotar. Para después ir hacia el otro lado. En este caso, una selva. Nunca hay que correr hacia la cornucopia. A no ser que sea para salvar a tu compañero. Pensad que las armas, la comida y el agua que hay en la cornucopia no son necesarias para sobrevivir. En una selva, puedes fabricarte tus propias armas con recursos naturales. Hay plantas comestibles y posiblemente agua potable. Katniss podría fabricarse un arco y flechas con madera, piedras y cuerdas. Como podéis ver aquí. También podría buscar agua cortando plantas tropicales que suele haber en la selva. Y comer ciertas semillas que dan vitaminas. La nuez de una palma de marfil. Comer termitas que son bastante nutritivas. Además, cazar peces creando una trampa con sus pantalones. Plantas resistentes y un cebo. O simplemente comer cualquier animal, planta o fruto que no sea venenoso. Si la arena es una selva, de verdad deberá tener las características de ese ecosistema. Pero bueno, lo que está claro es que allí hace mucho calor. Nuestros protagonistas tienen que buscar agua. Y por eso siguen su camino. Sin embargo, a los minutos, Pita topa con el campo de fuerza que le tumba hacia el suelo. Parece que va a morir. Pero Phoenix le aplica primeros auxilios por allí, por allá y por allí también. Y consigue salvarle a tiempo. Menos mal. Vale. Ninguno sabía cuál era el área de la arena. Pero si corren, corren y corren hacia adelante. Era de esperar que se iban a encontrar con los límites. Sin mencionar que a los vigilantes. A los que dirigen los juegos desde el cuarto de control. No les gusta que los tributos se alejen del resto. Y harán todo lo posible para que salgan de los límites. Y por no salir, Pita topa con el campo de fuerza. Y recibe una gran descarga. Phoenix le aplica una reanimación pulmonar. Pero no lo hace correctamente. Ya que, primero hay que presionar fuerte con las manos tal que así. No hay que ir directamente a la boca. Cada 30 compresiones, sí se puede suministrar oxígeno. En concreto, dos respiraciones. Pero, si no hubieran conseguido salvar a Pita con la reanimación pulmonar. Podrían haber usado el campo de fuerza para proporcionarle otra descarga. Y que su latido cardíaco se reanudara. De igual forma que se paró. ¡Sigo! Vuelven a su camino. Pero esta vez intentando no chocar contra el campo de fuerza. Así, Katniss llega a un árbol. Se sube encima. Y ve toda la arena desde allí. Descubre que el campo de fuerza es una cúpula. Y que ellos están en el límite. Con esto, llega la noche. Y en el cielo salen los tributos caídos. Que son 8. Quedan 16. En ese momento, llega un paquete. Una espita. Que es un instrumento que saca agua de los árboles. Gracias a él, se hidratan. Y se duermen. Pero, de repente, suenan 12 golpes. Y luego aparecen rayos. Aún así, Katniss vuelve a dormirse. Y todo iba bien. Hasta que descubre que una niebla se aproxima hacia ella. Katniss la toca. Pero le quema la piel. Porque es venenosa. Así que, todos se despiertan. Y salen corriendo de allí. Katniss cae. Pero Pita consigue salvarle. También cae Phoenix. Por cargar con Max. Pero también se salvan. Sin embargo, Pita cae. Y Katniss no puede con él. Por eso, Max se despide de Phoenix. Se sacrifica. Y tanto Phoenix y Katniss sacan a Pita de allí. Cayéndose por un barranco. Pero, por lo menos, la niebla para a tiempo. Katniss se levanta del suelo. Y se cura las quemaduras provocadas por la niebla. Metiéndolas en el agua. También lo hace Pita. Y por último, ayudan a Phoenix. Vale. Está claro que esta niebla no era una niebla normal y corriente. Y por eso, ¿cómo podían haber sobrevivido? Ellos no podían simplemente taparse la boca o cubrirse el cuerpo con hojas. Porque al mínimo contacto, la niebla provocaba fuertes quemaduras en la piel. Solo podían correr. Que es lo que hacen. Como la niebla había sido creada por el cuarto de control, tenía un principio y un fin. Y corriendo era la única forma de llegar hasta ese fin. Para curar las quemaduras, podían hundirse en agua salada como hacen. O podían aplicarse una pomada. Como hizo Katniss en los anteriores juegos. Esta opción era mucho menos dolorosa que el agua. Pero para conseguir la pomada, habrían necesitado patrocinadores. De ahí la importancia de tener cuantos más, mejor. ¡Sigo! A los minutos, usa la espita. Bebe en agua. Y todo vuelve a estar calmado. Bueno, no. Porque unos enormes monos le rodean. Son unas mutaciones creadas por el cuarto de control. Por Plutarch. Y no van a dudar en atacarles. Pero ellos consiguen acabar con algunos a base de flechazos y machetazos. Sin embargo, un mono se abalanza por Katniss. Y va a matarla. Pero Pita logra salvarla. Y salen de allí. Sin embargo, también, otro mono va a matar a Pita. Pero sale un atributo. Y le salva. Todos consiguen llegar a la playa. Y allí los monos no pueden atacarles. En el agua, Pita y Katniss saben que no pueden salvar al atributo. Y muere en sus brazos. Vale. Como habéis visto, la mayor debilidad de los monos. O mejor dicho, mandriles. Es que no pueden nadar. Debido a su anatomía. Era imposible que ellos le ganaran cuerpo a cuerpo. Ya que estos monos pueden levantar cientos de kilos. Y pegan con mucha fuerza. Quizás podrían haberles apartado la mirada para que no los vieran como una amenaza. Pero sabiendo que los mandriles eran mutaciones. Lo mejor era correr hacia el agua. Llega el segundo día. Comen pescado crudo. Y todo vuelve a ir bien. Hasta que escuchan un grito. Y una gran ola sale de la otra parte de la arena. Sin embargo, a ellos no les afecta. Justo aquí encuentran a Johanna, Wires y Vity. Ellos han sobrevivido a una lluvia de sangre caliente. Y Johanna está enfadada. Pero bueno, no pasa nada. Aquí todos son aliados. Bueno, sí que pasa. Porque Carnish vuelve a escuchar golpes. Y a ver rayos. Gracias a Wires, descubre que la arena es un reloj. Y que cada hora hay una amenaza nueva. Pero solo en una única sección desde la cornucopia. De 10 a 11 llega la enorme ola. De 12 a 1 aparecen los rayos. De 1 a 2 la lluvia de sangre. De 2 a 3 la niebla. Y de 3 a 4 los monos. Puede que el resto de horas haya más amenazas. Pero mientras se alejen de las secciones activas, estarán a salvo o no. Porque aparece Gloss y mata a Wires. Pero Carnish lo mata a él. Luego aparece Chasmir. Y Johanna consigue matarla. Después llegan otros dos. Y para darle más emoción, Plutarch gira la cornucopia. Katniss está a punto de caer. Pero Johanna la agarra hasta que cae. Sin embargo, no os preocupéis. Todos consiguen ponerse a salvo. Vale. El reloj está dividido en 12 secciones. En 12 horas. Y ellos conocen las siguientes. De 10 a 11 la enorme ola. De 12 a 1 los rayos. De 1 a 2 la lluvia de sangre. De 2 a 3 la niebla. Y de 3 a 4 los monos. Luego, de 4 a 5 se encontrarán a los charlajos. Y también, en el libro descubren que de 6 a 7 hay una mutación llamada la bestia. Y de 11 a 12 una mutación de insectos con tenazas. El resto de horas hay otras amenazas que son desconocidas. Cada hora se activa la amenaza correspondiente de esa sección. Y cuando acaba la hora, pasa la siguiente. Y así sucesivamente. Cada amenaza se repite dos veces por día. Entonces, como la cornucopia ha girado. Y las horas han cambiado. Pero no el orden de las amenazas. La idea sería esperar a que aparezca la siguiente amenaza. Para identificar donde se encuentran el resto. Y así evitar la sección activa durante su hora. Yo me alejaría por lo menos dos secciones con respecto a la sección activa. Y me movería por las secciones inactivas sin levantar sospechas. Ya que si Plutarch y el cuadro de control descubrieran que algún tributo. Conoce el secreto del reloj. Volvería a girar la cornucopia. O peor. Crearía nuevas mutaciones. ¡Sigo! Llegan a la orilla. Y descubren que solo quedan tres tributos aparte de ellos. Su plan es matarlos. Pero justo suena la voz de Prim en la selva. Y Katniss va en su rescate. Sin embargo, era una trampa. Y otra es la que le tienden a Finnick. Resulta que son charlajos. Unas aves mutadas que repiten conversaciones y gritos. Es decir, puede ser que lo que estén escuchando sea de verdad. Pero como son demasiados, tienen que salir corriendo. Katniss llega con Pita. Pero una barrera transparente le impide pasar. Y los charlajos siguen imitando los gritos de sus seres queridos. Sin embargo, la amenaza acaba. Y todo vuelve a calmarse. Vale. Posiblemente, los charlajos sean la amenaza más fácil de vencer. Solo había que saber que los gritos de sus seres queridos que imitan eran mentira. El Capitolio había usado medios digitales para transformar sus voces en gritos. Katniss solo tenía que esperar a que acabara la hora para poder salir de la sección. Y para no escuchar los gritos, debería haberse tapado los oídos con los dedos fuertemente. Para amortiguar mejor el ruido. No con las manos. Pero bueno. Vuelven a la orilla. Y a Beatty se le ocurre un plan. Dejar la playa al anochecer. Ir al árbol de los rayos. Y colocar el alambre que ha creado desde el árbol hasta el agua. Ya que los tributos que quedan irán a la playa. Y gracias al alambre serán electrocutados. Todos aceptan y esperan a que se haga de noche. Pero claro, si el plan funciona, tendrán que matarse entre ellos. Por eso, Katniss y Pita tienen un momento emotivo. Tanto que acaba en un beso. Con esto, llega la noche. Y todos se dirigen al árbol. No sin antes ver a todos los tributos que han caído ese día. Que han sido 8. Quedan otros 8. Llegan al árbol. Beatty lo envuelve con el alambre. Y le da la bobina a Katniss para que se la lleve al agua. Ella quiere que le acompañe Pita. Pero ese no era el plan. Así que no le queda más remedio que dejarlo allí con Finnick y Beatty. Y llevarse la bobina junto a Joanna. Sin embargo, por el camino alguien la rompe. Son Brutus y Enovaria. Por eso, Joanna golpea a Katniss. Le quita el dispositivo de rastreo. Y la deja allí. Para que pueda escapar. Aparece Finnick. Pero Katniss se esconde. Busca a Pita. Llega al árbol. Y descubre que alguien ha herido a Beatty. Ella se asusta. Y llama a Pita. Sin embargo, aparece Finnick. Y está a punto de matarlo. Pero decide no hacerlo. En ese momento, Katniss mira al cielo. Y descubre que van a salir los rayos. Por eso, ata un alambre a una flecha. Y la dispara cuando el rayo alcanza el árbol. Así destruye el campo de fuerza. Y también destruye las conexiones con el cuarto de control. Vale. Todo campo de fuerza tiene una fuente de energía. Y sin ella, el campo de fuerza no puede mantenerse. Esa es la forma de vencerlos. Por eso, Katniss aprovecha que los rayos necesitaban mucha energía para ser creados. Para así destruir el campo de fuerza con una simple flecha. Todo gracias al invento de Beatty. Ya que, realmente, él también quería destruir el campo de fuerza. Había envuelto el árbol de los rayos con el cable de alambre. Y un extremo del cable lo había envuelto a un cuchillo en un palo. La idea era que él usara ese palo para tocar el campo de fuerza con el cuchillo. Y destruirlo como hace Katniss. Como el cuchillo era de metal, conducía al campo de fuerza. Pero como el palo era de madera, no lo conducía. Y Beatty no se habría electrocutado. Sin embargo, usar un palo con un cuchillo era una mala decisión. Recordad que los campos de fuerza devuelven todo aquello que entra en contacto con su superficie. Igual que le pasó a Pita cuando lo tocó. Como Beatty toca el cuchillo con el campo de fuerza. Era de esperar que aplicara fuerza contra él y cayera al suelo. Esto lo descubre Katniss. Y por eso, ata el cable a una flecha. Y dispara al cielo. Sin entrar en contacto directo con el campo de fuerza. Una grandísima idea. Pero pienso que Katniss debería haberse alejado del árbol para que no le alcanzaran los rayos. Ya que del cielo salían muchos rayos. Y no hacía falta que Katniss disparara la flecha con ese rayo en concreto. Tenía tiempo para alejarse. Todo esto lo hace, en parte, porque Phoenix le recuerda quién era el enemigo. Algo que le había dicho Heimich antes de los juegos. Así que menos mal que Katniss no mata ni a Johanna ni a Phoenix. Porque si no, la saga habría acabado ahí mismo. Después de la explosión, Katniss se recupera. Y del cielo aparece la luz del sol. La arena ha quedado destruida. Y un aerodeslizador consigue sacarla de allí. A las horas, Katniss despierta dentro del avión. Junto a Viti, que está vivo. Ella no sabe quién más hay dentro. Y se arma por si acaso. Pero no os preocupéis. Son Heimich, Phoenix y Plutarch. Resulta que han estado conspirando contra Snow todo este tiempo. Ellos junto a otros tributos son la revolución. Katniss es el sinsajo. Y ahora se dirigen al Distrito 13. Lo malo es que Pita sigue en el Capitolio. Lo han atrapado junto a Johanna. Claro, Katniss se enfurece. Y tienen que dormirla. A los días despierta. Se encuentra Gale. Le dice que su madre y su hermana siguen vivas. Pero que han tenido que escapar del Distrito. Porque el Capitolio lo ha bombardeado. ¿Qué hará Katniss para solucionarlo? Una pregunta que responderemos en la siguiente película. Hasta ahora podemos decir que esta película ha sido vencida. Esto ha sido los Juegos del Hambre 2 en Llamas. Seguro que ya sabes cómo vencer los Juegos del Hambre. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor. Porque es imposible. Venga. Venga.